No puedo respirar, me empiezo a sentir mal Me falta el aire, cada vez que te vas Soy en mi habitación, queriendo oír tu voz Vuela mi mente, me llora el corazón Me empiezo a desmayar, te quiero ir a buscar Veo pasar los días y no te he visto más Muero de celos porque no puedo verte, porque no puedo hablarte Y tampoco tocarte, me hacen falta tus besos El calor de tu cuerpo y el sabor de tu piel Muero de celos porque me siento solo, porque no me has llamado No te tengo a mi lado, yo no sé qué te pasa Si mi amor y mi vida solo a ti te la di Me empiezo a desmayar, te quiero ir a buscar Veo pasar los días y no te he visto más Muero de celos porque no puedo verte, porque no puedo hablarte Y tampoco tocarte, me hacen falta tus besos El calor de tu cuerpo y el sabor de tu piel Muero de celos porque me siento solo, porque no me has llamado No te tengo a mi lado, yo no sé qué te pasa Si mi amor y mi vida solo a ti te la di Oh 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 Gracias.